Soy María Gabriela de Saavedra, esposa de una de las tantas víctimas de detención arbitraria por parte del gobierno de Maduro en Venezuela. Él es el coronel de la aviación Juan Pablo Saavedra Mejía, quien a pesar de haber obtenido a su favor una medida por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el 2020, continúa privado de su libertad desde el 2018 sin razones claras. Su causa ha sido objeto de múltiples dilaciones y actuaciones arbitrarias que no reflejan la voluntad de garantizar su libertad y cumplir con el debido proceso. Con esto, el régimen profundiza el sufrimiento que como familia estamos enfrentando día a día. No liberar a Juan Pablo es la muestra de la ausencia del Estado de Derecho. No están siendo escuchadas las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos de las Naciones Unidas y del grupo de trabajo a favor de mi esposo. Por el contrario, se profundiza la grave crisis del Estado de Derecho, un poder judicial cada vez menos independiente, se disminuyen los espacios de actuación de la sociedad civil, se mantienen criminalizadas las personas defensoras de los derechos humanos y se limita la libertad de expresión. En general, Venezuela no coopera con las instancias internacionales ni cumple con sus obligaciones en materia de protección de los derechos humanos. Pido para los presos políticos, militares, justicia, los más olvidados.